El juez que procesaba alias Pablito, llamado el Mono Jojoy del ELN, será investigado porque decisiones suyas podrían haber facilitado la fuga del guerrillero. Jessy Vaquero. María Cristina, el juez ya está sumido en otra investigación por haber presuntamente facilitado el escape de un piloto que trabajaría para las FARC. La sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura le exigió a la seccional de Norte de Santander investigar al juez que ordenó el traslado de Aníbal Giraldo Quinchía, alias Pablito, el jefe guerrillero del ELN que se fugó de la cárcel de Arauca. Dicho funcionario sería Rodrigo Rodríguez Barragán. El mismo juez penal de circuito especializado de descongestión de Arauca, investigado por solicitud de la Fiscalía, porque el 8 de agosto de 2006 le concedió la libertad a Germán Arturo Rodríguez, un hombre acusado de concierto para delinquir con fines de narcotráfico. Aunado a lo anterior, tenemos que el cuestionado Germán Arturo Rodríguez Atalla se encuentra actualmente prófugo de la justicia y así obra el proceso. Pues cuando se fue a hacer efectiva nuevamente su detención intramural, este ya no se encontraba en el domicilio y todo a causa de la decisión irregular tomada en su momento por el juez. Archivos de los organismos de seguridad revelan que el delincuente, aparentemente favorecido por el juez, le sirvió a las FARC como piloto.